Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video en el canal y claro, verás que tengo aquí libros que son del autor, pastor, conferencista Alfonso Guevara. Tenemos aquí estos tres libros y falta uno más que tiene que ver con la vida del pastor, que es el libro que estamos viendo ahora en pantalla. Entre todos estos comentarios, no solamente el autor, el pastor Alfonso Guevara nos habla acerca de múltiples temas de nuestra vida cristiana, de nuestra devoción a Dios y también del rol del líder, del pastor en la congregación y en su propia vida de servicio y devoción a Dios, sino que también abarcamos diferentes temáticas que tienen que ver con la familia, como lo que es Jesús en todo, que tenemos la reseña en el canal, que te dejo aquí el link de ese video en particular. Y también ni que hablar de pastores de carne y hueso, que esta es su nueva tapa, esta que estamos viendo en pantalla, un libro de la editorial CLC también que fue galardonado como el libro del año hace algunos años y realmente una gran bendición para muchos siervos de Dios. También tenemos la reseña, te dejo aquí el link de ese video en particular. Pero ahora vamos a hablar con el pastor Alfonso Guevara sobre una temática que tiene que ver sobre, bueno, el liderazgo, la moral en el liderazgo de las iglesias, el pecado lamentable en muchos siervos de Dios, pastores que han, si se puede decir así la frase, caído en pecado y han tenido que ceder su puesto y su responsabilidad frente al ceder a la tentación. Y bueno, vamos a hablar de todo esto y un poco más con Alfonso, pero ahora saluda Alfonso, bienvenido. Hola Rodo, qué gusto estar contigo y con tu vasta audiencia, porque lo puedo decir, hay muchos que están siguiendo tus videos y tus consejos, me parece fabuloso, qué bendición tu ministerio. Así que me da mucho gusto hoy tener este diálogo contigo. Bueno Alfonso, gracias, sí, la verdad que estamos trabajando muchísimo y nos apasiona esto, realmente me apasiona hacer lo que estoy haciendo y sé que estamos poniendo nuestro grano de arena. Alfonso, cuando te llamé y cuando te dije, bueno, Alfonso me gustaría hablar con vos, que tenés la temática pastoral desde tus abuelos, tu padre, hasta vos, tu ministerio y a cuántas personas ha ministrado en el ministerio de liderazgo en las iglesias, con este tema en particular, que tiene que ver con la moralidad o las tentaciones, la caída, si se puede decir así, en pecado de líderes, de pastores, a lo largo del tiempo, desde los tiempos bíblicos hasta hoy. Arranquemos con ese tema y que el señor nos lleve a buen puerto. Perfecto, sí, esto es como lo que se dice el elefante en la sala. Está ahí, pero nadie quiere hablar de eso, es complicado, es, como dicen en España, peliagudo, pero hay que abordarlo. Y lo haremos con todo respeto y es necesario hablar de esto. Sí, totalmente. Bueno, como verán, estamos los dos en pantalla porque estamos completamente metidos ambos, Alfonso y yo, en esto. Alfonso, primeramente me gustaría que nos hables acerca de esto, cómo ves la cuestión moral de los pastores, cómo ves el liderazgo habiendo visitado tantos lugares en el mundo y qué es lo que más pena te da o lástima o compasión, te mueve la compasión por hacer algo al respecto y no quedarte ahí mirando que las cosas pasan, sino intentar hacer que las cosas cambien, ¿no? Bueno, hay muchos problemas con el tema de la moralidad en la pastoral hoy en día. Esto, obvio, no es nuevo, no es nuevo, no es nada nuevo. Ya Pablo en las epístolas habló de esto y de ahí sacamos tantas enseñanzas que están en mis libros. Así que esto es, en el caso específico de la pastoral, porque surgió después que nació la iglesia, hoy en día sigue pasando, tenemos bajas en nuestras filas y eso nos parte del corazón. ¿Por qué? Porque hermanos hombres de Dios que en algún momento dado perdieron el norte, se encerraron en sí mismos, se pusieron dentro de una burbuja, como decimos, y es muy fácil ser vulnerables a la tentación y a tantas cosas y ahí están los casos, hermanos que han caído, ¿sí? Han caído en tentación, han caído en pecado y han sido, claro, eliminados, por decirlo así, ya no están corriendo en esta carrera. Entonces, es por eso que sigue ocurriendo. Hay muchas cosas que tienen que ver con la moralidad, el liderazgo eclesial. Esto es muy importante. Desde el tema de infidelidad, que sí ocurre y sigue ocurriendo. ¿Por qué? Porque los pastores no llegan, algunos llegan a un punto donde no se protegen. No se protegen. Algunos llegan hasta pensar, eso nunca me va a ocurrir a mí, etcétera, etcétera, esas cosas de ese tipo y sabemos los resultados. Y en cuanto a la moral en la pastoral, hay muchos temas que hablar. Otro problema grande que ha habido y sigue habiendo es el nepotismo dentro del liderazgo eclesial. Algunos creen que, sobre todo cuando hay ministerios grandes, ¿no? Iglesias grandes, el pastor fundador muere o ya está muy anciano o quiere ya, no quiere estar en el frente del ministerio. ¿Qué hacen? Le pasan la responsabilidad a un hijo o a un familiar, como si eso fuera una herencia familiar. La iglesia es mucho más grande que eso y existe mucho nepotismo. Entonces, ¿qué pasa? No es algo puesto ahí por el Señor. Así que hay muchas cuestiones acerca de esto y, por supuesto, cuando hablamos de moralidad también tenemos que hablar de los desafíos éticos. Sí, totalmente, totalmente, Alfonso. Y bueno, queremos aclarar, porque esto es una charla ida y vuelta con Alfonso. La gente puede, por supuesto, participar dejando su comentario. Más allá de que este no es un en vivo, es un enlatado y allí editado y puesto en funcionamiento. Estamos viendo que hay que, es lo menos editado posible para que vean que es realmente transparente lo que estamos hablando. Y aunque Alfonso menciona que, bueno, en muchos casos puede haber un despotismo, así como que la persona, bueno, quiera... No, te corrijo, nepotismo, no despotismo. De eso sí hay también, pero vamos a hablar más adelante de eso. Bueno, entonces, esto sin edición, esto es así. Como le dijimos, si bien no está mal que Dios llame a hijos de padres que tengan la responsabilidad, y de hecho hay muy buenos casos de pastores que el hijo ha tomado la posta con actitud servicial y ha sido una bendición para la iglesia, no estamos en contra de eso, ¿no, Alfonso? Pero sí de la otra actitud que has mencionado. Claro, sí, hay muchos casos donde se comprueba y Dios confirma que fue algo del Señor, por supuesto, pero no es esa la tónica, por decirlo así. ¿Por qué? Porque se puede abrir la puerta, a todo esto, lo que mencioné, el nepotismo, o que esto sea un legado familiar, ¿no? O una especie, permítanme la expresión, un negocio familiar. No lo es. Pero sí, por supuesto, hay casos donde se ve que el Señor ha confirmado, el que un familiar o el hijo esté ahí al tanto. Pero esa no es la tónica, ese no es el patrón normalmente. Queremos aclarar eso, por supuesto. Bien, buena tu observación. Bien, bien. Y por otro lado, también entender que muchos pastores tienen como una falta de preparación para pensar en su futuro. Y hay iglesias que tampoco piensan en el futuro del pastor, porque el pastor es un ser humano. Es un ser humano con limitaciones y con necesidades y que se le va la vida también. Y que llega un tiempo en que por allí ya no le va a dar el cuerpo para ciertas cosas y de repente necesita. Por eso algunos me han dicho, Rodo, un pastor se jubiló y quedó en la pobreza total, porque la iglesia no lo ha sostenido. Bueno, hay como muchos temas, ¿no? Empezamos a hablar y ¡pum! Se va para todos lados. Bueno, en ese caso específico de que muchos pastores piensan o creen que su ministerio, su pastorado es vitalicio, no lo es. Todos tenemos que llegar a un punto donde tenemos que ceder, tenemos que entregar la antorcha. La antorcha hay que entregarla encendida, no cuando está fundida. Entonces lo triste es que hay pastores que llegan a cierta edad, entiéndase octogenarios, por ejemplo, que ya debían haber entregado la antorcha cuando estaba encendida, pero entregan su ministerio y su pastorado cuando ya están fundidos. Eso no es la voluntad de Dios. Eso no está en los planes de Dios. Dios, el Señor se preocupa mucho por su iglesia para que la iglesia siga teniendo la vitalidad. Entonces ocurren varias preguntas. Hay muchas preguntas. Todo esto lo hablo en mis conferencias con pastores, pero otra vez es como ese elefante que está en la sala. Nadie quiere tocar eso, pero ¿cuál es la edad que se debe jubilar un pastor? Lo que yo digo y recalco es que cuando el hecho de que un pastor se jubile no significa que cuelga los guantes, ni muchísimo menos. El ministerio sí es de por vida, pero el pastorado específicamente llega a un momento, incluso el ministerio de uno relacionado con el pastorado que lo tiene que entregar a otro que viene atrás. Por eso es que vienen las nuevas generaciones. El Señor levanta un nuevo liderazgo. Entonces eso es bíblico desde el Antiguo Testamento. Pero eso es un tema complicado porque algunos pastores o muchos pastores no se preparan para la jubilación. ¿En qué sentido? ¿Cómo se preparan? No, hablemos de un tema pragmático. No se preparan financieramente. O sea, no ahorran, no se preparan para la jubilación. ¿Y qué pasa? Llega la jubilación o dejan el ministerio o ocurre también que se enferman, que el Señor no lo quiera. Entonces, ¿qué pasa? No pueden ejercer el pastorado. Y muchos entran en la pobreza. ¿Por qué? Porque no han preparado eso. La iglesia no puede sostenerlos, no puede afrontar los gastos de hospital y todo esto. Y para tristeza lo digo, muchos pastores que mueren, ni sus esposas y familias pueden pagar sus funerales. Esto es patético, esto es triste. Entonces, el pastor tiene que arreglar esto de años de antelación con su congregación o su denominación. Para eso están ahí, para ayudarle. Entonces, estos son temas que hay que hablarlos, no hay que dejarlos para el final. Entonces, creo que eso aborda un poquito lo que acabas tú de preguntar. Totalmente, gracias Alfonso. Sí, volviendo al primer tema que tenía que ver con la moralidad. Últimamente se ve una liviandad a nivel general. Y de hecho, más allá de que la gente continuamente puede ser quejosa. O sea, las personas normalmente tienden a quejarse, a ser demandantes, a ir a la iglesia como si fuera un negocio donde, bueno, a ver, me gusta este producto, no me gusta, me voy a otro negocio. No son todos así, pero hay mucha gente que últimamente cada vez más es así. Sin embargo, dentro de las quejas que pueden haber, se habla también del autoritarismo, del maltrato dentro de las iglesias, donde no hay amor. Pero más allá de lo que te digo que puede ser una frase, un cliché, digamos, muy común, ¿no? Es como que perdemos el hilo, no sé si por una cuestión de religiosidad, o de, no sé, de extremo formalismo, o un apego tanto a la palabra que olvidamos la misericordia, y nos apegamos mucho a cuestiones que son, digamos, que no tienen que ser tan detonantes de un maltrato a la gente, ¿no? Donde el Señor nos dice, por ejemplo, que tengamos paciencia unos con otros, que exhortemos, que alentemos, que sostengamos, pero que seamos pacientes para con todos. Bueno, ¿cómo ves ese tema del autoritarismo en el liderazgo de las iglesias evangélicas? Sí, bueno, eso se conoce más bien como abuso de poder. Entonces, el abuso de poder es rampante. O sea, hoy en día, y claro, este tema se trae a colación en muchas reuniones, en muchas conferencias, porque ha venido a ser un problema, un problema muy serio. Y lo interesante es de que pudiéramos pensar que el abuso de poder ocurre en sectores pequeños de la iglesia, en iglesias pequeñas, donde hay un pastor que se sobrepone, que abusa de su poder. No, no. O también pudiéramos pensar que eso es creado por pastores que no tienen preparación. Entonces, usan esa muleta, por decirlo así, del abuso de poder, y que es, en algunos casos, hay una línea fina entre el abuso de poder y el ser una secta religiosa. O sea, eso es un hecho, es un hecho. Entonces, y no es siempre ese el caso. Aquí han habido casos en Estados Unidos de pastores muy conocidos, muy respetados, e incluso bíblicos, grandes maestros de la palabra que aparecían en televisión, en la radio, de mega iglesias que han tenido que ser destituidos por abuso de poder. O sea, esto es un mal que está acaeciendo en la iglesia en todos los niveles, niveles intelectuales, niveles políticos, niveles económicos, y es una realidad. Sí, Alfonso, déjame que te corte un segundito, porque cuando hablamos de abuso de poder, para la gente que está allí, ¿no? ¿A qué se refiere? Pedirle, tratar a la gente, más que como siervos de Dios, como esclavos de un ministerio, que la gente trabaje constantemente, constantemente, y que es un abuso del tiempo de las personas también, un sueldo o una mantención del pastor, pero sobremanera, a diferencia de las iglesias o del resto de las congregaciones, ¿cómo podemos enmarcar en casilleros este abuso de poder? Hay maneras donde se identifica el abuso de poder, en que un líder, un pastor, no se le puede cuestionar nada. ¿Por qué? Porque él tiene toda la verdad, él recibe inspiración directa y especial, y revelación de parte de Dios, y él solamente da cuentas a Dios. Entonces, es por eso que digo que hay líderes así hoy en día, y líderes conocidos. Entonces, hay una línea muy fina entre eso y una secta religiosa, porque las sectas las entendemos como agrupaciones religiosas donde hay un dominio y un control sobre los demás. Entonces, la gente que pertenece a estas iglesias o a estos grupos no pueden cuestionar al líder, porque el líder es perfecto. Entonces, ese es el abuso de poder. O también, el abuso de poder lo puede usar un pastor inteligente, que los hay muy preparados, a través de lo que enseña y de lo que predica, como decimos en el argot, le comen el coco a la gente. Entonces, impone con eso, aparte de su personalidad, abuso de autoridad, también abuso de poder. Entonces, en eso. Y también se autoproclaman muchas cosas. Y también, ellos mismos se ponen sus propios sueldos. Nadie puede cuestionar el tema financiero, porque es algo que ellos manejan. Entonces, todo ese tipo de cosas son, algunas de estas cosas que mencioné, son características del abuso de poder en un grupo, ya sea pequeño o ya sea muy grande. Sí, Alfonso, y yendo por ese lado, también estoy pensando en lo que es un corrimiento de la moral en el liderazgo, donde la autoridad no es de Cristo y de su palabra, donde hay temor de Dios, y donde constantemente te autoexaminás a vos mismo si estás en la fe, como dice el apóstol Pablo, y donde continuamente, como dice el Salmo 139, Alfonso, viste que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Me lo aprendí de memoria, Alfonso, porque es los últimos dos versículos del Salmo 139, que es un pilar, un lema en mi vida, porque no soy el dueño de la verdad, aunque soy alguien que enseña la verdad de Cristo en su palabra. Y creo que eso es muy indispensable, pero también puede haber un corrimiento, que es lo que te decía, un corrimiento de la moral, donde de repente digo, bueno, esto no está tan mal, o sea, está mal, pero no está tan mal, y me doy como atribuciones, como, entre comillas, muchas lujos carnales, que son muy peligrosos, en el trato con las mujeres, en el trato en lo económico, pero con el tema de las mujeres, Alfonso, qué peligro, contanos. Sí, mira, esto lo tengo fresco, porque el fin de semana, este no, el otro pasado, estaba dando una conferencia, de varias conferencias, con un grupo de hombres, de caballeros, en Tacoma, al oeste, en la costa oeste de Estados Unidos, en el estado de Washington, y estaba echando mano de esa parte donde Pablo le habla a Timoteo, y les da varias advertencias, y esto es bueno para caballeros, y esto es bueno para pastores también, por supuesto, y la última, pensando en esto que me acabas de plantear, lo último que le dice Pablo a Timoteo, es, cuídate a ti mismo, o sea, qué quiere decir esto, hay cosas que el Señor nos va a cuidar, a nosotros, Él nos va a cuidar de peligros, Él es el pastor, va a venir el león tratando de robar, matar, destruir, como ovejas, va a venir el león a tratar de mordernos, y algunos pastores y libres han sido mordidos, y se ven las cicatrices, pero hay cosas que nos pertenecen a nosotros hacer, o sea, la responsabilidad es nuestra, por eso, Pablo, pero más que Pablo, el Señor mismo nos está diciendo, cuídate a ti mismo, o sea, quiere decir, que nosotros tenemos la responsabilidad, la autoridad, el poder delegado por el Señor, para decir no a muchas cosas, o sea, no es el sentido de escapismo, es que no pude, es que la, no, 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 este, hay cosas que el Señor nos ha dado, nos ha delegado, y es una de ellas, es la conciencia, y el poder de decisión, nosotros podemos decidir, constantemente tenemos que hacer decisiones, no voy a entrar ahí, no voy a decir esto, no voy a hacer eso, no voy a pensar esto, no voy a ver esto, entonces, en el caso específico de que tú me preguntaste, el tema este, de las mujeres, en cuanto a los pastores, siempre ha sido un problema, un problema, este, digamos de ambas partes, ¿por qué? porque no solamente el pastor es de carne y hueso, somos de carne y hueso, o sea, tenemos nuestras tentaciones, los pastores normales y corrientes que son hombres, pues les gustan las mujeres, por eso es que nos casamos con nuestra mujer, porque teníamos la necesidad de una buena compañera, entonces no podemos negar eso, no vamos a cerrar los ojos a la realidad, entonces, ¿qué pasa? que tenemos que saber nuestros límites, nuestras debilidades, y no decirle, no echarle la culpa a siempre, pues siempre solemos decir, no, es que el diablo, y que es, no, 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 nosotros somos responsables, entonces, por lo tanto, Dios nos ha dado también un poder, una autoridad, por eso nos dice, cuídate de ti mismo, eso es lo que está en el ámbito de las cosas que nosotros podemos y debemos hacer, José, con Potifar, este, Dios también le dijo, cuídate de ti mismo, él se acordó, él tomó la decisión, no en ese momento, ojo, él ya había tomado la decisión antes de que ocurriera eso, porque en el momento que ocurrió, ya él sabía lo que tenía que hacer, y salió corriendo, muchos dicen, wow, es que para salir corriendo de una tentación, tienes que ser un hombre de verdad, tienes que tener una fortaleza tremenda, los que no son hombres de verdad, son los que ceden, y no usan de esa autoridad, y de ese poder que el Señor nos ha dado, este, pero es una gran realidad, yo he tenido tentaciones, este, en algún día cuando armemos una conferencia en vivo y presencial, contaré y hablaremos más cosas de estas, en vez de ponerla aquí en un video, pero esa es la realidad, todos los pastores enfrentamos eso, entonces tenemos que poner vallas de seguridad, por decirlo así, alrededor nuestro, y tenemos que, una de las cosas que a mí me ayuda, es el tema de rendición de cuentas, primero transparencia, tenemos que tener una transparencia moral, una transparencia financiera, ahí están los números, ustedes pueden verificarlo, mi vida es transparente, soy el mismo en casa que afuera, soy el mismo en privado que en público, pero tiene que haber una rendición de cuentas, yo rindo cuentas, y tengo, al menos, cuatro, yo al menos porque, no son muchos, no son muchos la gente que, que tú puedes confiar de verdad, no son muchos aquellos que tú puedes rendir cuentas, y te van a aceptar tal, y como tú eres, y no son muchos los que yo le doy permiso, para darme un palo por la cabeza, cuando yo necesito, o jalarme las orejas, o decirme las cosas como son, pero Rodo, yo pienso que, esa está ahí la clave, rendición de cuentas, entre paréntesis, otra vez en cuanto al nepotismo, o sea, el pastor, y en cuanto a la ética, el pastor, ni nadie de su familia, debe manejar las finanzas de la iglesia, interesante Alfonso, lo dejo ahí como tarea, para pensar, ¿no? Sí, 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 porque de hecho, creo que, cuanto más posibilidad, al secreto, hay, mayor tentación, puede tener la persona, y creo que, cuanto más grande es la vedriera, más control se tiene sobre nosotros, y sobre nuestra conciencia y moral, ¿no? Creo que, el silencio, es un gran aliado, de la tentación, en muchos aspectos, ¿no? Totalmente. Alfonso, nos derivamos a esto, ¿no? Si bien el pastor termina cediendo, se ve, y se ve en las iglesias, con líderes, o con pastores, y también mujeres que sirven en el ministerio, ¿eh? En liderazgo, más allá de que haya gente que por ahí esté a favor, o no, del pastorado de la mujer, o no, no es ese debate, pero sí en liderazgos, en liderazgo de mujeres, que de repente se ven mujeres que estaban teniendo aventuras con otras personas, y a la vez también se da como una especie de, te vuelvo a decir, un corrimiento de la moral, donde de repente sabes que está mal, pero lo justificás, y es más, lo justificás en tu mente, ni tenés que hablar del tema, pero no sabes, por lo menos con 10 personas que he hablado a lo largo de mi vida, que me han hablado de que no quieren volver a pisar una iglesia, porque los han estafado económicamente, o porque el pastor que tanto les exigía moralidades del púlpito, de repente terminó teniendo una doble vida, pero no una caída, una doble vida, entonces yo digo, ¿cómo puede una persona, con temor de Dios, no, porque no te deja el Espíritu Santo, calculo, llegar a ese punto, ¿no?, de la práctica total despiadada del pecado, a ese punto, pero, ¿cómo llega una persona a perder ese hilo moral, o ese temor de Dios, para terminar así? Y que cuando sale a luz, porque cuando Dios lo permite, y sale a luz, porque hay un montón de cosas que, gracias a Dios, no salen a luz, llamándole arrepentimiento en su vida personal, con uno o dos a quien le rinden cuentas, pero cuando sale a luz es un desastre, Alfonso. Sí, bueno, sí, primero diré, que el tema, ese que estás mencionando, que tiene que ver con la moral, adulterio, ya sea, de hombres, o de pastores, o de líderes, y también mujeres, también hablando de esto, siempre, 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 resulta en algo destructivo, destructivo, hay, hay una, hay una ruina total de sus vidas, de sus ministerios, iglesias, y sobre todo, lo más, de sus familias, hay solución, sí, claro, hay solución, si ellos se dejan, o ellas se dejan, ayudar, dar, pero, el tema, el tema, de todo esto, es que, hay algo que la Biblia dice, que, el pecado, tiene unos efectos, de cauterizar, el corazón, de, de endurecer, el corazón, entonces, ¿qué sucede? que un líder, que está viviendo este tipo de doble vida, doble moral, llega a autosugestionarse, y, este, y, y se, se habla a sí mismo, y se convence a sí mismo, de que está bien, imagínate, y eso, eso es causa, eso es lo que causa el pecado, o sea, o que no está tan mal, Alfonso, o sea, viste, como, mira, no está tan mal, sí, sí, claro, porque dice, no, hay otros que están peor que yo, hay otros que han hecho esto, pero, yo estoy bien, ¿por qué? Porque mientras no pasa nada, no sale a luz, claro, mientras pueda seguir eso, se autoconvencen, de que está bien, y eso es, eso es parte de lo que hace, el pecado, en una persona, y claro, cuando eso pasa una semana, meses, incluso años, imagínate, la capa tan dura, por encima del corazón, espiritualmente hablando, que ha, que ha ocultado eso, pero, hasta que, pero dice la Biblia que Dios no puede ser, este, engañado, no podemos, este, Dios lo ve todo, es que, pero se nos olvida, yo muchas veces menciono en las conferencias, de, el caso de Moisés, Moisés, quiso ayudar a Dios, y al pueblo de Israel, cuando mató a aquel egipcio, ¿no? Contra la persecución y todo, y, y lo enterró, Moisés miró para un lado, miró para el otro, pero se le olvidó mirar para arriba, Dios estaba viendo, entonces Dios ve todo el tiempo, entonces a algunos, se les olvida esto, este, pero tarde o temprano, este, Dios no puede ser burlado, y mucho menos, con el tema de la iglesia, con el ministerio, él es muy celoso, de su iglesia, este domingo estuve, en, después de administrar mi iglesia, fui a otra iglesia, en, en su inauguración, y estuve hablando en ese pasaje, en Mateo, en esa conversación con, con Pedro, donde el Señor le pone las cosas claras, y digo, sobre esta roca, sobre mí, vas a edificar la iglesia, y entonces él lo hace muy claro, y es mi iglesia, entonces, él la cela, él la cuida, y es por eso que a algunos líderes se les olvida esto, porque la iglesia no es de ellos, no es de ningún pastor, es del Señor de la iglesia, él es la cabeza. Y Alfonso, a mí, me llama mucho la atención, y creo que es una cuestión, de, de, de ignorancia a veces, de falta de preparación, el hecho de, el nombramiento, de líderes, en diferentes áreas de la iglesia, y del servicio, que, eh, son personas que por allí, no tienen, un poco, de crecimiento espiritual, o de madurez, como para poder, afrontar la responsabilidad, y por eso también suceden muchas cosas, que son, complicadas de tratar después, ¿no? Eh, yo recuerdo, Timoteo, Tito, donde están las características de los pastores, el diaconado, bueno, ¿qué piensas al respecto, Alfonso? Bueno, estoy muy de acuerdo contigo, creo que, el, hay, tú mencionas el, 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 el buen problema, que tiene una iglesia, que es el de crecimiento, ¿no? Eh, todas quieren tener ese problema, pero, el reto, y los retos, que afronta la iglesia cuando hay crecimiento, es, que necesitas, el personal, necesitas, la gente adecuada, para que, trabaje, y esté, y sirva en esos ministerios, eso es todo, un, un reto, ¿por qué? Porque, eso significa, y, yo uso la imagen del, del bus, ¿no? eh, del autobús, eh, usted como pastor, es el conductor del autobús, eh, y, hay gente que se quiere subir, a su autobús, a su iglesia, a su ministerio, y está bien, pero, no se pueden sentar, en cualquier asiento del autobús, usted, como el conductor, debe de asignarles, los asientos, entonces, ¿qué sucede? que, la gran responsabilidad, de la iglesia, del liderazgo de la iglesia, es, precisamente, eh, el crear, el transformar, el educar, el preparar, líderes, para, servir en la iglesia, eso, no, no se puede hacer, con una especie de, efecto de microondas, no ocurre, usted no puede poner, esas personas en un lugar, y, y, y ponerlos ahí, y enseguida darle, un curso rápido, de cómo ser, no, no funciona, eso no, no, no existe, es, una preparación, una formación de líderes, y eso lleva tiempo, entonces, imagínate, el señor se tiró, tres años, con esos doce de discípulo, y al cabo de los tres años, ellos todavía, no habían agarrado, la onda, como dicen en México, todavía no sabían, entonces, imagínese, cuánto más nosotros, necesitamos, y eso, es obligado, eh, creo que esa sería la respuesta, tomar el tiempo, identificar, la gente correcta, para los, ministerios correctos, y no agarrar el primero que venga, para llenar un puesto, no, no, hay mucho que hablar de eso. Sí, totalmente, de esto, esto en realidad fue, y es un video, donde hay, pum, múltiples temáticas, que se pueden ir, por las ramas, en el buen sentido, ¿no? Alfonso, ¿cuál es el, el, el criterio ético, correcto, para abordar, conflictos de este tipo, de conflictos de índole moral, los que hemos hablado, desde la iglesia, bíblicamente hablando, y que sea algo realmente sano, para la iglesia? Bueno, cuando es, en el tema de un líder, hay que ir, personalmente, con el líder, la Biblia dice esto, si el líder, o la persona, eh, en, en ese lugar de liderazgo, eh, no accede, no quiere, entonces, y siempre hay que, entonces, hay que involucrar a otra persona más, para ir y hablar con, con este líder, si aún, ese hermano, esa hermana, no accede, y mantiene su, su terreno, su puesto, su posición, su postura, entonces, hay que ir, a los líderes de la iglesia, y convocar una reunión, eh, y si ya, este líder, ya sea el pastor, o cualquier líder, no, no hay, solución, no quiere, cambio, entonces, eh, pues, hay que destituirlo, o destituirla, y ahí se trae a colación, a toda la iglesia, de tal manera, de que sea, un, un sistema transparente, y es bíblico, así, Pablo enseña acerca de esto, lo que acabo de mencionar, está en las epístolas, entonces, eh, esa es la manera, de, de, de abordar, entonces, eh, en fin, yo creo que, eh, todo esto, hay que hacerlo así, ¿por qué? eh, porque no solamente tenemos que pensar en nuestras congregaciones, o, nuestra comunidad de fe, sino que tenemos que pensar afuera de nuestras paredes, ¿qué pasa? El mundo nos observa constantemente, y créalo o no, lo está haciendo, y usted no se da cuenta, pero lo está haciendo, tengo muchos testimonios personales, ¿no? de, eh, que yo creía, eh, que nadie me estaba mirando, no ha, en el buen sentido de la palabra, y de la buena a la primera, alguien me dice, ah, usted es el pastor, ¿verdad? y yo, ¿cómo sabe esta persona? nos están observando, y más, la iglesia, y hoy los medios de comunicación, todos los medios, eh, y las redes, que las redes enredan, como digo yo, entonces, es por eso que hay que mantener una transparencia, eh, para que la iglesia de Cristo no sea dañada, no, no sea, eh, ridiculizada, como lo está haciendo, ¿no? Es, esa es la razón contestando a, a tu pregunta. Bien, ¿y qué recursos o herramientas, eh, podés hablarnos, Alfonso, para, para ir por ese camino? ¿qué pasos dar, una vez, que, bueno, llegamos al punto, de tener que ayudar a esas personas, que sí se han arrepentido, no, no en el caso anterior, que, bueno, como que, se complicaba, y como que no daba brazo torcer, en el caso de líderes que han caído, pero necesitan ser levantados, quizás la palabra sería restaurados, sostenidos, alentados, eh, ¿cómo es ese tema, y cómo ves el tema de la restauración al ministerio también? ¿Un líder que ha caído puede volver a la misma responsabilidad que tenía? Por supuesto, criterio bíblico, y también tu opinión, te pido. Claro, bueno, eh, voy a responder esta última, porque es, es mucho más importante que las otras, en ese sentido, eh, un pastor, eh, que ha caído, moralmente, inmoralidad, eh, ha sido infiel, o una pastora, eh, si se arrepiente, puede ser restaurado espiritualmente, y puede ser, restaurado o restaurada a su matrimonio, esa, esa es la, lo ideal, ¿no? Y a su familia, pero, eh, pienso que queda descalificado, eh, para el mismo puesto de pastorado que tenía antes, en el, en pastores de carne y hueso, yo menciono eso, porque hay dieciséis, dieciséis requisitos, que, eh, Pablo, le habla a Timoteo, de lo que debe ser un obispo, o un pastor, eh, uno de ellos es que sea, eh, marido, de una sola mujer, mujer, entonces, obvio, que si se divorcia, queda descalificado, pero, eh, yo tengo que, eh, explicar esto bien, ¿por qué? porque han habido casos, donde, el pastor, y los conozco, la esposa le ha sido infiel, y se fue, y no hubo arreglo de ese matrimonio, y, se divorciaron, él queda libre, para casarse de nuevo, y, por supuesto, queda libre también, para ejercer el ministerio del pastorado, él no falló, él no, eh, cometió infidelidad, sino que fue su cónyuge, su esposa, o viceversa, por eso es, eh, el tema de, eh, que es muy claro y enfático, el apóstol, cuando dice, marido de una sola mujer, pero hay que hacer este tipo, de aclaración, ahora, el tema de la, de la restauración, la realidad, es que en nuestro mundo, hispano, evangélico, eh, no hay, mecanismos, eh, de restauración, pof, así, lisa y llanamente, Alfonso, no hay, sí, acabo de hablar, ayer, con un líder, eh, un hombre que respeto mucho, y que tiene un ministerio, aquí, de un, de base, anglosajona, con pastores, que sí lo tienen, en el, en el ámbito anglosajón, pero él es, mexicano, entonces, trata de ayudar a los pastores aquí hispanos, y también, y he trabajado con él, y en México, hice, la gran frustración, que él me decía, es que no hay, mecanismo, no estoy de acuerdo, eso, eso es, la realidad, eh, hay, hay cosas, no, que se pueden hacer, pero son curitas, o sea, por ejemplo, enfoca a la familia, tiene un número gratis, donde un, aquí en Estados Unidos, ¿no? Eh, donde un pastor que está teniendo una tentación, o un problema, puede llamar, y se le va a respetar su confidencialidad, y se va a tratar de ayudarle, al otro lado, y no, no se le va, entonces, pero eso son, son, eh, un inicio de un, de una ayuda, pero la ayuda, que tiene que ver con el seguimiento, con, con una persona que sí ha caído, y todo esto, eh, en el ámbito hispano, eh, no lo hay, alguna que otra denominación, tiene algo, parecido, que pudiera ser algo así, pero, en términos generales, muchos, eh, quedan solos, eh, ¿por qué? Porque no hay, mecanismo, digamos, no hay, ministerios, que se dediquen a esto, y también, claro, el otro tema es, este, estas cosas cuestan, si una persona, cae, el ministerio, hay que ver, la iglesia está dispuesta a pagar, una, eh, un tiempo de restauración, que lleva meses, puede ser, están dispuestos a apoyar esto, tienen la capacidad financiera, para hacerlo, muchos de los casos, la mayoría, no lo, no lo pueden afrontar, el pastor, o el líder que ha caído, lo puede afrontar el mismo, ella misma, tampoco, entonces, esas son las disyuntivas, esos son los desafíos, que hay, este, lo, lo ideal, eh, en el futuro, y quizás esté equivocado, y quizás ahora, han aparecido otros mecanismos, y necesitamos conocerlos, y, y darlos a conocer, en Latinoamérica, y aquí en Estados Unidos, pero, en mi experiencia, y en trabajar con pastores, en todos lados, eh, brilla por la, por su ausencia. Poh, tremendo, tremendo, y cuando dices que la iglesia está dispuesta a afrontar, significa seguir pagándole un sueldo, si es que trabaja a tiempo completo, mientras está en tiempo de restauración. Claro, este, eh, en el caso, de algunas iglesias, o, entiéndase también, agrupaciones, o denominaciones, eh, lo han enviado al pastor, a, a, a una restauración, que lleva meses, y después, eh, trabajan con la esposa, y con la familia, y, y claro, ese pastor no, no va a volver a la iglesia. La iglesia no lo va, a, a, a instaurar ahí de nuevo. Entonces, la denominación, o la agrupación, o el movimiento, va a afrontar, eh, ese cargo. Pero después de un tiempo, él, o ella, o esa familia, queda, eh, quedan ellos mismos, navegando sus propias aguas. Entonces, eh, de ahí, de ahí el tema, de que un pastor, eh, hoy en día, la gran mayoría, sea bivocacional. Ese es otro tema. ¿Por qué? Porque en el caso de que, tenga que dejar la iglesia, ya sea, no, no por nada inmoral, nada problemático, simplemente, hay iglesias que no pueden afrontar, eso es otro tema, ahora no, eh, la responsabilidad, económica, pues el pastor tiene que tener una vocación, tiene que tener una segunda vocación. Un segundo sueldo, o un sueldo mayor que el que recibe de la iglesia. Exacto, exacto. Eh, en mi caso, como en la mayoría, eh, yo he sido bivocacional, yo he sido bivocacional, casi la mayoría de mis 43 años en el ministerio, este, y he hecho diferentes trabajos, eh, ¿por qué? Como, como digo yo a veces, me he buscado los frijoles, o los porotes, como dicen ustedes allá, eh, para no ser carga a la iglesia. Así que, hay pastores que, eh, funcionan y trabajan diferentes trabajos, este, conozco algunos pastores que, eh, ofrecen forros para la, para las biblias. Fantástico, eso es algo buenísimo. Para los que no saben, está hablando de mí. Sí, sí, por las dudas. Sí, yo, desde los 19 años que soy fabricante de fundas, o forros, o estuches para biblia, sí, para que se den cuenta las personas, sí, totalmente. Yo, en mi caso, eh, trabajo a nivel pastoral, o a nivel, digamos, ayuda. Totalmente, pero, pero, lo hago en la iglesia, no tengo ningún sueldo, yo personalmente, pero tengo mis demás trabajos, y mi empresa, y emprendimientos, con el cual sostento la, mi familia, ¿no? De hecho, el canal de YouTube también es otro de los emprendimientos, por el cual, y no soy una carga a la iglesia, pero yo no lo quiero, ni se necesita, desde ese punto de vista. Y, de hecho, Alfonso, nos vamos para todos lados, pero, eh, cuando una persona, tiene que decir, bueno, ahora, necesito cobrar un sueldo, porque hay gente que quiere ser pastor, para dejar de trabajar, ¿viste? Esa concepción, re loca, y desubicada, del ministerio pastoral. Pero, ¿cuál es la línea? De aquí para allá, ¿puedo, puedo pedir un sueldo? ¿Cuál sería, Alfonso? Es que, lo que sucede es que, eh, mucha gente ve el ministerio, eh, cámaras, luces, acción. O sea, en el escenario, ven, exacto, ven el púlpito, ven las luces, ven al hombre que está viendo, que está siendo visto y oído, por una audiencia, y hoy en día, por una vasta audiencia, entonces, muchos piensan, yo, yo quiero hacer eso, pero eso, es el efecto iceberg, el efecto iceberg. Un iceberg, nada más que se ve la punta, lo que está flotando, y lo que es visible, la punta que, de arriba, pero no se ve de todo, la gran masa de hielo, por debajo del agua, no se ve, lo mismo que el ministerio, eh, por debajo, de la superficie, el ministerio está compuesto, de muchas cosas, no son cámaras, luces, acción. Claro. Entonces, eh, esa es la gran realidad, eh, para aquellos que contemplan eso, que es bueno, ¿no? Pero, eh, después, el, el, el criterio es, ¿cuándo es, que, eh, un pastor, una persona puede recibir un, un sueldo? Eso tiene que ser, eh, algo que se debe de hablar, antes de entrar en esa iglesia como pastor, eh, y, y poner una línea, de tiempo, o, una vez que el pastor haya comenzado esa iglesia, quizás la, la fundó, eh, y es una nueva plantación, y empieza a crecer, eso hay que trabajarlo con los líderes, eh, y a manera que el señor bendice la iglesia y crece la economía de la iglesia y las demandas del pastor, que si es obvio, quizás si es bivocacional, que está trabajando, este, la iglesia va a ir demandando más y más, van a tener que afrontar la idea y plantearse el tema de ir dejando el trabajo para dedicarse más al ministerio, y eso lo tiene que hacer en conjunto con el liderazgo o los ancianos y ancianas de la iglesia para determinar de acuerdo a las finanzas y a la economía de la iglesia cuánto debe recibir. O sea, como decimos los cubanos muchas veces, eso se cae de la mata, o sea, es obvio, debe ser así, no siempre es así, pero debiera de funcionar así. Sí, sobre todo, ¿no? Cuando la persona de repente, te digo lo que le pasó a mi suegro, mi suegro es el pastor fundador de la iglesia de Citibel, que ya cumple 47 años de ministerio, Alfonso, y fue el fundador de la iglesia desde la nada, Dios hizo un montón de cosas, y hoy tenemos una congregación bastante amplia y con mucho trabajo, realmente, cuando uno se pone a trabajar en la obra de Dios, realmente es mucho trabajo, donde el escenario, es como dijo Alfonso, ni siquiera es la puntita de arriba del iceberg, es el escenario, hay mucho que atender, y sobre todo la tarea de formar vidas, que es la tarea pastoral, formar vidas, y él era pintor, pulidor de pisos, trabajaba muchísimo, muchísimo, pero claro, lo querían llamar para atender a una situación familiar, no estaba, estaba trabajando, había que atender un velorio, no estaba, estaba trabajando, y empezaron a ver que realmente el pastor no estaba disponible, por fuera de los lugares del culto, o los horarios del culto, y la misma iglesia le dijo, mire Juan Vicente, mi suegro, mi pastor, Juan Vicente, necesitamos que usted se dedique plenamente a la iglesia, y esté dispuesto y disponible en cualquier horario, bueno, ahí es donde pasó esa línea, en el caso de él, ¿no? En el caso de él, ahí es donde hubo tratos, allí conversaciones, sobre qué cantidad de sueldo, porque él ya tenía un estilo de vida en su vida, tenía que cubrir ciertas necesidades, bueno, no es tan fácil, Alfonso, como parece, y mucha gente que no tiene ni idea de todo esto, por eso es lo bueno de este video, y de esta entrevista que se hizo larga, pero creo que la gente está pegada a la pantalla, escuchándonos, creo que es muy necesario que todo el mundo lo sepa, y Alfonso, no sé si querés agregar algo más a esto, o voy con ya la última pregunta. No, yo creo que esto simplemente es una introducción, algo que podamos tocar en el futuro, pero, porque es mucho, tampoco queremos embotar, ¿no? La mente con tanta información, porque hemos dado mucha información aquí, ¿no? Y hay que, estoy seguro que este video lo van a ver una y otra vez, para poder sacar el, como decimos, el jugo, ¿no? Pero adelante con otras cuestiones, ¿no? Les voy a proponer a las personas esto, los que son suscriptores del canal, los que están viéndolo, porque alguien se los compartió, pueden poner en el comentario de este video, las preguntas que tengan concernientes a estas temáticas, por favor, en lo posible no den nombres, para que nadie sea atacado directamente, pero sí en cuanto a la temática, que sea bien con actitud pacificadora y servicial, constructiva, pueden dejar sus preguntas en el comentario, y a medida que vaya pasando el tiempo, nos organizamos con Alfonso de vuelta, para hacer otra entrevista a futuro, pero Alfonso, digamos que mejor es prevenir que curar, ¿viste esa frase, no? Más vale prevenir que curar, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué líneas de ética, de conducta, qué herramientas podemos tener, para poder, ¿cómo te puedo decir? generar valores morales sólidos, en el liderazgo y en la iglesia, bueno, yo pienso que el pastor, el líder tiene que, la clave es estar rodeado de la gente correcta, adecuada, eso es una, otra, siendo muy pragmáticos, otra es precisamente lo que tienes tú ahí, en frente tuyo, libros, recursos, uf, yo tengo una biblioteca aquí, bastante amplia, y es que, yo constantemente estoy leyendo, necesito leer, informarme, esos son, me cuidan, me informan, me transforman, este, esos son, esa es una, es una forma de mentoría, pero la otra cosa que iba a mencionar es mentores, o sea, gente, gente de carne y huesos reales, ¿no? en los cuales, este, son gente que te, que te forma, y los he tenido, los tengo, por eso, ese tipo de herramientas, o sea, estar rodeado de la gente correcta en tu ministerio, que te ayuden, que te levanten, no que te tumben, y que tú los también los formes, pero, también, todo tipo de, de libros, literatura, recursos, yo de vez en cuando, cuando puedo, voy a ciertas conferencias para sentarme, a recibir, porque, yo estoy dando constantemente, y los que damos constantemente, necesitamos recibir también, entonces, esto es, normal, o sea, esos pinos, pinos gigantescos, que tú viste allá en California, las secuoyas, son impresionantes, tremendo, lo más impresionante, es lo que no se ve, es las raíces, que van muy profundas, para mantener, esos gigantes, ahí de pie, entonces, en el sentido espiritual, en nosotros, es lo mismo, necesitamos, tener esas raíces, profundizar, y usar, estas herramientas, y, los libros, han sido mis amigos, mis instructores, pero también, tener personas, personas, en las cuales tú, que tú le llamas mentores, y yo los tengo, mayores, en edad, y mayores en la fe, mis mayores en la fe, y mis mayores en edad, ahí está. Sí, por supuesto, que estamos hablando, de lo que son, las ramas, del ministerio, de liderazgo, esas ramas firmes, y, está claro, nuestra relación, con Dios, una vida de devoción, con Dios, con su palabra, de estudio, de meditación, recordamos, en mi corazón, he guardado tus dichos, para no pecar contra ti, y Alfonso, te doy así, como una especie de, meto mi cucharita, en el postre, que tú nos has servido, ¿no? Yo creo firmemente, que el amor, al mandamiento, el amor, al mandamiento, bueno, hay uno de tus libros, que se llama justamente, antiguos, pero no anticuados, ¿no? Que es este que tengo aquí, este libro, que nos enseña, a poder amar, el mandamiento, no tenerlo, como una ley antigua, sino realmente, amar el mandamiento, y cuando, de hecho, yo estoy casado, este año, cumplo 20 años de casado, Alfonso, te dije, 20 años de casado, totalmente, bueno, cumplo 20 años de casado, y yo amo a mi esposa, como el primer día, no, no elegiría otra mujer, pero claro, como has dicho, tentaciones, hay, que son tentaciones fugaces, es un momento, es una mirada, es una atracción, pero automáticamente, el amor al mandamiento, no adulterarás, o no codiciarás, la mujer de tu prójimo, el güey, lo que sea, ahí es donde uno, automáticamente, por amor al mandamiento, va a ponerle un freno, ese no, que decías vos, al principio, que uno tiene que decirlo, ¿no? Por eso, haciendo un raconto final de lo que decía Alfonso, les digo, la rendición de cuentas, el rodearse de gente que sea realmente edificante para su vida, el tener mentores, personas a los cuales poder acudir cuando nos sentimos débiles y que puedan sostenernos, el rodearnos de materiales cristianos que continuamente estén retroalimentando nuestro temor de Dios y también nuestra alerta, Alfonso, ¿no? Estar alerta, ¿no? La palabra, una vida de oración y sobre todo, bien, adentro, afuera, en la mente, el temor de Dios, tener temor de Dios, que creo que era lo que tenía José que lo mencionaste, Alfonso, no. Sí, correcto. Ahora que dijiste en cuanto al matrimonio y en cuanto al mandamiento, ¿no? Yo doy una conferencia sobre el libro, ¿no? Y los mandamientos y echo mano de los diez mandamientos de los Veggie Tales. Los Veggie Tales, los vegetales, fueron dibujos animados que hicieron en los noventa. Sí, recuerdo, sí, ahí está la Biblia de los vegetales también. Bueno, geniales, geniales, porque usaban un lenguaje para que los chicos entendieran. Y hay los diez mandamientos de los vegetales, los Veggie Tales. Y uno de ellos es el no cometerás adulterio y la manera en que lo ponen es no tendrás otra compañera de baile. Buenísimo. ¿Por qué? Porque en los bailes siempre a veces se cambian, ¿no? Sí, sí. bailas ahora con este con otro y es buenísimo porque eso es una imagen genial. Bailas solamente con tu compañera de baile, valga la redundancia. Sí, si no tengas otra compañera. Eso que tú has dicho está muy bien. Es así perfecto como lo has dicho. Hay otra, creo que podemos terminar con esto. Hay otra pregunta, inquietud que también tú tenías que tiene que ver con la visión para el liderazgo. ¿Cuál es mi visión del liderazgo pastoral? Sí. Hablando de todo esto y mirando hacia el futuro. Bueno, yo tengo una visión realista en cuanto al liderazgo y es esta. primero hay esperanza. Hay esperanza. Si no, no estuviéramos haciendo esto. Si no, yo no estuviera zapateando Latinoamérica, Estados Unidos, el Caribe, España, constantemente dando apoyo a la pastoral, formando líderes. Si no, si no hiciera eso es porque creo que hay hay esperanza. Esperanza en el Señor. Entonces, esa es mi visión. Esa es mi visión de seguir haciendo esto para traer fortaleza a los pastores y al liderazgo. Pero también tengo una visión realista en el sentido de que yo estoy viendo y veré más división en el liderazgo denominacional. Ojo con esto. aquí lo estamos viendo en Estados Unidos como ya hay, han habido en los últimos años y décadas denominaciones que se han dividido moralmente porque la mitad de los líderes están a favor de el matrimonio del mismo sexo y de cosas que no son bíblicas y no tienen principios bíblicos y hay denominaciones que ya se están dividiendo también. Entonces nosotros el dicho es cuando veas las barbas de tu vecino arder pon las tuyas a remojar. Eso es un dicho muy español pero es muy cierto. Entonces yo oro intercedo me preocupo por mi propia tribu como digo yo mi propia denominación de orar interceder para que se mantenga firme. y no caiga en la tentación no caiga en la duda y claudique pero por eso digo tengo una visión realista de que por un lado lo que estamos haciendo tú por tu lado yo por mi lado es bueno es muy positivo está trayendo cambios lo estoy viendo en hermanos que me escriben esto me ha ayudado estoy fuerte ahora en el ministerio etcétera etcétera pero por otro lado es realista en que las cosas como van avanzando y el mundo en algunos sectores está empeorando de la iglesia entonces seamos realistas pero no dejemos de hacer el bien como el señor nos ha llamado a hacer así que esa sería mi respuesta a todo esto Alfonso sabes que a mí me gusta mucho charlar con vos no solamente en una entrevista ahora grabada por teléfono en vivo y en directo escuchar tus conferencias tus prédicas poder reflexionar con vos poder reírme con vos arriba de un escenario en el bien sanamente todo y por ahí hay gente que está viendo ahora y que está diciendo bueno yo realmente a mí me gustaría poder saber más de Alfonso poder saber más de de su participación en el reino de los cielos a través de su ministerio contanos cómo la gente te puede conocer a través de tus redes contanos de tus redes y contanos si hay algún medio específico para que alguien pueda decir bueno a mí me gustaría invitar a Alfonso a una reunión con pastores a una reunión denominacional con todos pastores de alguna región contanos por favor porque eso sé que lo haces de hace tantos años bueno la manera más fácil y más directa es a través de Facebook por Facebook me pueden contactar bajo mi nombre Alfonso Bebara y Messenger también esa sería la manera más rápida y claro con mucho gusto lo podemos hacer yo todo este año ya hasta noviembre está está siendo programado por la gran necesidad que hay en la pastoral pero yo tengo una asignatura pendiente la asignatura pendiente es ir a Argentina Argentina a administrar allá pastores hubo una intentona como decimos hace unos meses atrás pero no fue posible no fue posible por cuestiones económicas Argentina tu país está pasando tiempos muy difíciles entonces no se podía afrentar esos tipos de gastos y de inversión pero yo no desisto de creer de poder ir allá tengo muchos amigos tú entre todo incluso a Siri Bell y conocer a tu suegro y la iglesia y este pero hay hermanos ahí que han querido organizar conferencias que ya lo he hecho antes en Argentina años atrás pero esa es una asignatura pendiente y este lo tengo en mi corazón lo tengo como una carga ¿por qué? porque me escriben de allá pastores me preguntan precisamente acerca de eso así que lo dejo ahí para aquellos que lo están oyendo y viendo para que oren quién sabe alguien está oyendo y dice yo voy a aportar yo quiero ayudar con esto sería algo fantástico así que pero pueden contactarse conmigo por medio de Facebook excelente excelente bueno Alfonso la verdad te agradezco te agradezco y bueno es como un hasta pronto en cuanto a esto porque seguramente vamos a lo largo de los días en que pase este video y la gente lo vaya viendo y pueda comentar preguntas situaciones para que podamos hacer otro encuentro a futuro otra entrevista contigo para poder hablar acerca de esas situaciones y ver cómo darle una solución o un abordaje bíblico y ético de conducta cristiana madura digamos para afrontar eso así que no sé querés dar algún saludo a alguien agradecer a alguien aprovechar los últimos minutos no este ya he hablado demasiado este no te quiero agradecer a ti personalmente aprecio mucho la amistad que tenemos la transparencia y pues gracias a Dios por tu ministerio el poder hacer esto agradezco siempre también a mi familia a mi esposa sin ella pues no pudiera ni ir ni a la esquina así que este y sobre todo al Señor el Señor es el que está detrás de todo esto es el que empuja es eh usando algo eh un poco de es la fuerza porque acaban de celebrar el aniversario de de guerra a las galaxias ¿no? ah sí la fuerza está en ti y es verdad él es la fuerza la el que nos impulsa a todo esto y es nuestro gran Dios a él gracias por poder hacer todas estas cosas muchas gracias Alfonso muchas gracias bueno Neemías lo dijo ¿no? Neemías dijo el gozo del Señor es nuestra fuerza literalmente dice así la reina Baleara 60 y quiero decirles a ustedes que están ahora aquí en este final de video gracias por estar hasta este momento después de tantos minutos de la entrevista con Alfonso Guevara recuerden el autor de Pastores de Carne y Hueso el autor de Antiguos pero no Anticuados el autor de La Vida del Pastor que es el que estamos viendo en pantalla y no lo tengo yo aquí y el autor de Jesús es todo ¿no? y lo que se viene de Alfonso Guevara a futuro ya tendremos novedades de un próximo libro pero Dios mediante sepan que si quieren conseguir cualquiera de estos materiales bueno en principio si quieres llamarme a mí estoy para servirte con responsabilidad si estás en Colombia llámame si estás en México llámame si estás en Estados Unidos llámame si estás en España llámame porque soy tu distribuidor local de confianza recuerden también que están los links de compra en Amazon de cualquiera de estos materiales de Alfonso Guevara para que puedas adquirirlos en esos links de Amazon asociados para que con tu compra puedas bendecir a nuestra familia y a nuestro trabajo en el canal recuerden también que están todos estos sitios web que tienen el cupón de descuento con rodo claro para que a través de tu compra online puedas acceder a un descuento y así también tengas un pequeño descuento y bendigas a nuestra familia y al trabajo en el canal recuerden que estamos haciendo envíos por DHL llegando en tiempo y forma de manera responsable a todo el mundo entre 3 y 6 días hábiles y por último gracias a todos los que se van sumando como miembros colaboradores del canal aquí para bendecirnos a través de la aplicación de YouTube así que muchísimas gracias pero no te vayas de este video de la entrevista con Alfonso Guevara sobre estos múltiples temas sin hacerle caso a mis hijos hola yo soy Katy si te gustó el video ponle me gusta y dejarnos un comentario hola yo soy Juanpi suscribite al canal y activá la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos que Dios los bendiga muchísimo y hasta el próximo video chau 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 ¡Gracias!